Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy y para siempre y ya tenía rato que no andábamos por aquí pero es que hubo unos percances o algo así y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no se habla demasiado que es la conexión en los juegos y ahorita porque está de moda Fall Guys porque salió gratis, entonces te va pasado o te pasa comúnmente me pasa en Fall Guys y en Valorant que yo no estoy conectado al modem directamente de cable al internet y pues me saca de las partidas, se me traba el juego o a veces es mucho lag el que hay, el pin es muy alto y lo que pasa ahí es que pues te saca de la partida y en Valorant te penalizan y en Fall Guys pues te pierdes de la partida y ya no puedes seguir jugando libremente entonces aparte de las configuraciones que le puedes hacer a tu computadora en mi caso es una laptop para que agarre bien el juego aparte de eso no funcionaba del todo bien ¿Cuál fue la solución que busqué o traté de entender o buscar y que me funcionó? es la siguiente y nos vamos a nuestro navegador y en una plaza que queda cerca de mi casa hay una tienda que se llama Mitsu de Electrónica y yo tenía la idea de comprar una antenita wifi que es esta en línea está más cara por 20 pesos que en dólares no sé cuánto sea pero o sea, 20 pesos en su tienda en física son 140 pesos pero aquí en su tienda en línea son 165 pesos que si no me creen que la tengo está más o menos aquí no la tengo conectada obviamente primero la muestro y ahorita la conecto viene así su estuche ya lo tiré lo siento si la querían ver con su estuche ya no está es así está chiquita mi mano está aquí y traía su disquito que son los drivers no los puedo poner en mega o algo así porque depende si tienes otra antena son diferentes drivers pero yo mi laptop no tiene para DVD pero por suerte tengo otra computadora en mi casa que tiene para leer los DVD y nomás copié en una USB y los pegué a mi computadora y los ejecute esta es la antena que la puedes encontrar así 165 pesos porque mi primera opción nos vamos a Amazon y son antenas wifi que es una DTP Link pero no tenía la accesibilidad de comprarla físicamente y tampoco no tanto en línea por unas cosillas entonces nos vamos a antena antena wifi y seguramente nos va a aparecer al inicio entonces va a ser muy rápido todo cool es esta de aquí 368 pesos mexicanos si son de México verán la diferencia más o menos a esta de aquí y cómo funciona como digo primero se conectan los drivers del disco los ejecuté en la laptop y vamos a proceder a conectarla voy a poner este de aquí del wifi para que vean si lo detecta o no ahorita estoy conectado y la conectamos debe de prender esperemos un ratillo a ver si se pone y ya se puso en la parte de arriba como están viendo aparece wifi 2 y ahora me estoy conectando desde la antena al wifi de mi hogar de mi casita y estoy conectado si quieren ver unas pruebas rápidas vamos a ponerlas para que este video no dure tanto no dure demasiado es una solución para que te vaya mejor te vaya más chido más chido nos vamos a speak test y ahorita estamos conectados de la antena tampoco no es como que tenga una conexión muy wow tampoco no esperen que de milagro ya todo se solucione y pum o sea sean honestos y sean realistas del internet que tienen y pues ya decían por decirlo ahorita me pone de ping 20 y vamos a ver cuántos megabytes nos da ahí depende de que te la muevas o cosas así por decir ahorita me da aquí 23, 24 es lo normal que me da con la antena y ahorita vamos a ver si hay diferencia o no sin la antena entonces dejemos que cargue el proceso y ahorita la desconectamos va de subida nos pone que son alrededor de 4 450 llegando a 5 tal vez llega a 5 no llega a 5 4 83 diría yo diría yo ok si va a llegar al 5 si va a llegar si llega al 5 no no llega al 5 ok entonces vamos a desconectar la otra vez ponemos aquí para que vean lo de el internet y la desconectamos pum y ya este foquito de aquí si se ve aquí debe de estar prendido entonces ya con eso sabes que pues funcionó y ahorita vamos a hacer otra vez la prueba si se vio que estaba conectado ahora desde el internet de la computadora nos pone 5 más de ping de megabytes creo que es un poquillo menos creo que eran 20 24 creo que eran 24 nos pone ahorita a 15 llegando a 15 llegando a 15 y de subida vamos a ver cuánto nos pone en subida si se ve una diferencia considerable pero esto es dependiendo de tu internet por decir de mi internet se ven esas diferencias del tuyo se van a notar otras diferencias entonces sería de que tú hagas las pruebas a mí la verdad me funcionó bien y siento que no necesitas la máscara con que es de una marca que se llama green flare aquí está el del disquito la puedes buscar la está aquí voy a poner el link en la descripción ya saben y creo que es una opción muy padre y muy fiable si eres como yo que no te puedes conectar directamente al cable porque te queda muy lejos el modem y quieres disfrutar de tus juegos y aparte tu laptop tal vez no tiene los recursos que necesita pero mínimo si tienes el internet puede que te vaya un poquillo mejor entonces en mi caso los juegos que lo necesitaba con un poquillo de urgencia era Valorant y Fall Guys desde que salió me ponía el error de que no podía jugar y me sacaba de las partidas me sacaba comúnmente en una de las pistas cuando iban a segunda vuelta me sacaba o se me quedaba lagueado el muñequito y listo y ya con la antenita me pone la señal de que alerta de que hay falla estar en el internet pero no me saca me deja jugar no gano pero me deja jugar y me divierto entonces podrás ver a lo mejor de fondo ahorita que estoy hablando el juego para saber que sí me conecto desde mi mando que si no has visto los videos tengo un mando que lo conecto y está aquí mi mando espero y no se me caiga mi mando de acá que es de playstation 3 por si estás viendo que se ve como de xbox y todo es de playstation 3 que lo detecta como de 360 si quieres saber cómo se hace esto si tienes mando de play 3 y lo quieres conectar déjalo en los comentarios y podría ser el próximo video y sin nada más que decir nos vemos en la próxima bye bye